Música 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 No te he podido encontrar, tan algo tú hasta ahora. Solo tú me haces sentir todo lo que me gusta, lo que me gusta hacer. Si siquiera es lo que siento, cada vez que tú solo yo veo, tenés lápices lindos, mirá cuando me extraño. Oh, 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 ojo, a mi grave no te quiero. Oh, 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 oh No sabes cuánto day mechen si yo. No sabes cuánto day mechen si yo. Oh, 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 ojo, no sabes cuánto day mechen si yo. Necesito No No Saben Cuanto Yo No Los Sando Se Ve the eye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!